Subtitulado por Jnkoil ¡Si bar nationales sup考en yo estás 12 horas! ¡你就 2 horas! ¿Quién viene? ...más por miedo. ... circle ¡Estoy aquí! ¿Cómo te hablan de vin? ¿Vса estén delgado por la mulher? ¡Se material diab webpage ahora van año para nãoin. ¡Dجúdalo, piándùa unos cuidos ¡Están en Mormón! ¡Aba! 預ta hasta allá! ¡El infante! ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo lo que te muestra es que tú lo careces, es que damos a los pies. Sí hay que decir que todos entienden. Te muestra que te empieza a cantar. Tienes que hacer. ¡Aquí estás, papá! Tienes que hacer. ¡Dónde estás! ¡Aquí estás, papá! ¡Haz te ha gustado más que tu casta! ¡Haz te ha gustado el canal! ¡Haz abajo! ¡Haz te ha gustado el canal! ¡Haz! ¡Haz! ¡Haz un canal! ¡Haz добавecé! ¡Haz! ¡Haz! para mí ahora dice, si no, no lo puedo hacer 그다음에 a la paredes 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 ¡Apá, suministro! ¡Ayera, suministro! ¡Ah! ¡S 돼요, no, no! ¡S upá! ¡Oh! ¡Una suministro! ¡Son es! ¡Papá! ¡S upá, no! ¡Ayúna, suministro! ¡S upá! ¡S upá, no! ¡Nos vamos a hablar de una... ¡S upá! ¡Toma, la mía, es poise! ¡Ah! ¡Azúntame, he hecho llorátér! ¡Yo no tesa! ¡Hapa, Paiso! ¡Nos hay nadie! No tiene nadie! ¡Ne hay nadie! ¡Hóháháhá! ¡Los los los los! No tiene nadie! ¡Paris la radio! ¡Paris la radio! ¡Paris la radio! ¡Paris la de la corner, simplemente te lo dices! ¡Ya! ¡Paris, Paiso! ¡Paiso! ¡Paris, ya no! ¡Paris la hay nadie! ¡Paris! ¡Hala, ya no! ¡Nos no! ¡Nos vamos a ocupar la de la madre! ¡Ah, no! ! ¿Qué? ¡Qué, qué? ¿Qué es el cápoupil? ¿Qué es el cápoupil? ¿No has probado el cápoupil? ¿En cuánto stores? ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¡Esto me puso el cápoupil! ¿No? ¡No le puso el cápoupil! La única vez que el cápoupil ¡Cómo le puso el cápito! ¡No! ¿Se me pusiste una pierna para comer? Sí, como te voy ¡布 late recuerda por su sangre! ¿No loml Muchas cosas no son nada que se puedan sitios, ¿por qué no? ¡Ay! ¡No, no! ¡Qué piensas, ¿por qué no lo haces? ¡Ayá, no! ¡Ayá, no!" ¡Ajá, no! Tienes que cantar, ¿por qué no está bien? ¡Ayá! Entra bien, yo le voy a preguntar, ¿verdad? Os dejan a preguntar a ti, ¡ahá! ¿Y te han preguntado a ti, ¡ahá! ¡Apá! ¡Ah, no te has changed! ¿Has te asustado? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Shish! ¡Shash! ¡Amishash! ¡Amaros de otro lado, amishash! ¡Tú no cu dita, Shash! ¡Que le cuesta! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No, 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 no. No, 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 no. Ch�hthi, choth. No, no, no. No, 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 no. You are going to take my seat. I'm going to take my house. I can't see my house, you won't take my house. I will take my house, you won't take my house. Then I will take my house. I will take my house to take my house. Now let's see. ¿Qué te parece? ¿Qué vamos a hacer? Llamar es un ploderón. Ya, lo has hecho. ¿Que vas? ¡Ojo! ¡Ojo, todo es nuestro prucio! ¡Ojo, todo es nuestro prucio. El que es tu que se ha hecho. ¡No, mamá! ¡No te dieron tu papaya! ¡No te dieron tu papaya! ¿No te dieron un metro? ¿No? No te dieron el capa del rato. ¡Apá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya no me hagas el suyo chico, suyo suyo, suyo, suyo suyo, suyo ya no me hagas ay, a mi tu suyo suyo tu suyo, tu suyo si, tu suyo ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay 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 ay, ay ay ay, ay ay yulah hay ay ay tu dice lo puedes ¡¿Y GUYS tú? ¿Qué es el surcaищa? ¿Qué es el surca? No, no porque le pasa a si es el surca ¿Está bien? ¡¡¿Y es el surca?! ¿Súl en el surca Franklin? ¡Eso es el surro! ¡Eso es el surro! ¡¿El surro! ¡¿Com nao? Hola ¿Como? Ya, caí Y voy con suigen ¿Bueno tu structureas? ¿Bueno? hábdis ¿Eso está listo manejo? Que esté listo te argumento vamos a seguir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.